Ciudadanos ha dado a conocer la situación en la que se encuentra el consistorio con respecto a la concesionaria del servicio del tanatorio y de los cementerios, destacando que este servicio debería de ser asumido por el consistorio. Miguel Cazorla, portavoz de Ciudadanos, ha explicado que la gestión directa del servicio del tanatorio podría suponer a las arcas municipales importantes beneficios que servirían para compensar el déficit que el servicio de cementerios suele conllevar. Además, ha destacado que de esta forma se dejaría de estar en competencia desleal con el sector de los marmolistas. Y esa solución creemos que pasa porque se lleve la gestión directa del tanatorio y de los servicios funerarios. Y esa gestión directa, hemos hecho el cálculo, eso conllevaría que no más de cinco o seis años como máximo podríamos amortizar directamente lo que es la inversión hecha, que habría que pagársela a la empresa adjudicataria por treinta años, y los servicios del cementerio o bien se sacan a concesión o bien directamente también lo pueda llevar directamente el ayuntamiento. Desde Ciudadanos proponen al consistorio que concesionen o no, como ellos mejor vean, el servicio de cementerios, pero sí que tienen claro que el del tanatorio debe de ser asumido por el ayuntamiento. Y por eso, personalmente, dejo esa opción.